¡Hola a todos y a todas chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, me siento un poco sorda porque tengo esto la oreja. Hoy vamos a probar productitos de skin care coreanos. Los productos que vamos a estar probando, no sé cuáles son, ya que la marca los eligió, de la web Stylevana. Si estáis interesados en comprar cositas de cosmética, maquillaje y cositas para pelo también coreanos, en esta web me han dado un código de descuento que os lo voy a dejar por aquí escrito y me han dicho que con ese código de descuento os van a hacer desde un 10% de descuento hasta un 15, dependiendo de la cantidad de money que os gastéis en la web, cuanto más os gastéis, pues os hacen más descuentos. Pues ya, como veis, me he colocado una felpa de estas para echarme el pelo para atrás y poderme echar las cremitas y los potinguitos y las cositas. Quedaros a ver el vídeo y que empiezas... ¡Ya! Bueno, pues voy a sacar las cosas, ¿vale? Las tenemos aquí. Son ocho cositas, quería recordar que me dijeron que eran. Tengo la piel fatal. He cogido esta cita con el dermatólogo porque no he tenido la piel tan mal en mi vida. No sé por qué me está saliendo tanto acné. Quienes me siguen desde hace más tiempo y hayáis visto vídeos o cualquier cosa sin maquillaje, yo tenía la piel perfecta, o sea, siempre la tiene súper bien. Como siempre en cualquier haul y demás, os dejo en la cajita de info, los enlaces con todos los productitos por si os interesa algo. Y también os voy a ir dejando por la pantallita los precios de cada cosita. Os voy a dejar los precios sin el descuento aplicado porque dependiendo de si compréis más o menos harían un 10 o un 15. Como tengo mucha variedad, vamos a poder probar todos los productitos en el rostro. Y vamos a empezar con este productito que es el limpiador, que es el primero que vamos a usar, ya os digo. Y es de la marca Haruharu Wonder. Un aceite limpiador de arroz negro. Las instrucciones de uso que nos da es que lo apliquemos en el rostro, teniéndolo seco y las manos secas. También lo masajemos por 30 segundos. Que masajemos hasta que se nos cree una emulsión así lechosita para limpiar las impurezas. Y que después aclaremos con agüita calentita, lo que nos pone aquí. Os enseño que ven aquí en ese frasquito tan chulo degradado. De oscurito a casi transparentes. Y trae su dispensadorcito. Y nos trae este productito una cantidad de 150 mililitros, lo cual está bastante bien. Así que nada, pues vamos a probar este primer producto en el baño. Estamos aquí en el baño, no tengáis en cuenta eso, ¿vale? Que están haciendo una obra. Cogemos. Vale, echamos. ¡Wow! Se siente súper afeitocito. Es que es un aceite. O sea. Bueno, a esto no veo yo que le llegue a cambiar la consistencia. Lo de que era como una especie de leche, como la traducía del inglés. A lo mejor no se refería a que textualmente iba a formar un aspecto de leche. Sale el agua turbia del aceitito. Pensaba que se iba a sentir la piel súper grasintosa después de tanto aceite. Pero la verdad es que se siente muy bien, así como muy suavecita. Pero me la noto limpita y como que se han llevado los excesos de grasa que había. Y bueno, pues vamos a pasar con el segundo productito, que es concretamente un tónico de té verde, que nos dice aquí que es puro de la isla de Yeju. Creo que se dice así. Ayuda al control excesivo de sebo para pieles suaves. Y de la marca Eastree, de color así rojito. Y este es el botecito de este tónico, que trae 200ml. Aquí en las instrucciones de uso nos dice que después de limpiar la cara, tomes una cantidad moderada de producto en un algodoncito. Tiene un colorcito así amarronado rojizo, lo estáis viendo. Lo curioso es que sea té verde, pero es de color rojo. Se siente muy gustosito, la verdad. Muy fresquito. Y tiene un olorcito, un poco avinagrado, no sé si es raro. Ahora vamos a pasar al tercer productito, que es un serum iluminador con propolis y niacinamida. Está compuesto en un 59,94% de extracto de propolis y de niacinamida en un 2%. Este serum iluminador viene así en este botecito. Se le ve una consistencia como gel. No sé cómo lo apreciaréis, pero no se ve acuoso. Como digo, es como un gel. No huele absolutamente nada. Este serum iluminador con niacinamida y propolis. Y vamos a aplicarlo. Ay, qué fresquito. Es como un gel, eh. He probado otro serum coreano que eran como súper líquidos y este noche más gel. Se me siente la piel súper cómoda, la verdad. Muy hidratadita ya que ya se ha absorbido. Sí que se siente cómodo. La verdad que de momento, ya os digo, me están gustando los productitos. Ahora os voy a enseñar el único productito que no voy a usar en el vídeo, porque es básicamente un protector solar y es de noche y es un poco azul de que lo eche ahora mismo, que no voy a salir de casa ni nada. Thank you, Farmer. Y es un protector solar del 50. Y trae 40 mililitros. Y aquí nos pone que es un protector solar indicado para rostro y cuello, porque es muy pequeñito para usarlo en el cuerpo. Es este botecito. La verdad que va a ser así chiquitito para cuando vaya a la playa y eso tenerlo para la cara. O sea, es así, consistencia cremosa normal. Ay, ahí sí que tiene olor, eh. Huele muy bien. ¿Estáis viendo la consistencia? Huele así de cremita. Oye, se absorbe súper rápido. Para ser un protector solar se absorbe súper bien y súper rápido. No deja la piel blanca con los típicos protectores. No huele al típico protector solar, sino que tiene como un aromita muy fresco. O sea, esto es lo que me ha hecho a todo el verano en la cara, básicamente. Vamos a pasar al siguiente productito que es una cremita. Concretamente nos dice que es una cremita restauradora de caracol negro, ¿vale? Nos dice que tiene secreción de caracol, o sea, papilla de caracol filtrada un 58% y después trae también centella asiática en un casi 10%, un 9,8%. Esta cremita está pensada para la recuperación de la piel reparadora, antiedad, que nos va a ayudar a quitarnos este aspecto de piel afatigada y también nos va a reducir las marquitas en la piel y va a favorecer la elasticidad. Así que si cumple todo esto, me va a encantar la cremita. La crema tiene como la consistencia perfecta, no es ni ultra líquida, cosilla, ni súper espesa. Tiene una consistencia muy buena. No tiene olor, yo no le encuentro olor, la verdad. Se supone que nos va a reducir todas las marquitas, nos va a aportar elasticidad, rejuvenecimiento, todo milagrosísimo. Madre mía, cuando termine el vídeo voy a rejuvenecer 10 años por lo menos. Y ya tan solo nos quedan tres cositas y una de ellas es un accesorio. De hecho la siguiente cosa, no sé si usarla porque es una mascarilla facial ultra hidratante, como ya me he echado esta cremita, Hydra Sleeping Mask. Mascarilla ultra natural para por la noche, hidratante y revitalizante. Este es como último paso de nuestra rutina de skin care y que la dejemos actuando toda la noche. Básicamente es lo que nos dice. Un pedazo de bote, trae su espatulita para no contaminarlo metiendo los dedos dentro. La he abierto por un huequito y tiene un olor que me encanta. Tiene un olor así cítrico como a limoncito. Tiene así como fragancia de colonia y de limoncitos que me encanta, la verdad. Vamos a probarlo, vamos a coger una mascarillita. Oye, me están encantando los productos. Prometo que nunca digo que algo me encanta o me gusta porque da bien. Y ahora pues vamos a aplicarlo. ¡Wow! O sea, esto es súper untuoso evidentemente. Máscara facial nocturna que es. Esto no lo va a absorber la piel, ni mucho menos. Esto es para aplicar una cantidad adecuada, generosa, dejarlo actuar toda la noche y por la mañana retirar la cantidad sobrante. Como ya os digo, lo siguiente que vamos a probar es esta piedrecita que creo que es un cuarzo rosa y tengo un extendido que da como buena suerte cuando te lo regalan. Así que, buena suerte para mí. Viene en esta bolsita y trae su papelito protector. Así que, bueno, nunca he probado las piedras estas para la piel. Pero se supone que son muy beneficiosas para, pues, deslizar nuestras cremas y nuestros serums con estas piedrecitas y así masajear. Abrece la absorción de los productos y a su vez nos masajea como es una piedra fresquita. Yo de esto no entiendo mucho, para ser sincera. Trae varias formitas para que los veamos ajustando a nuestras formitas de la cara. Como si queremos, así. Tendría que mirar exactamente cada esquinita para qué lado de la cara está pensado. A mí me siento muy relajada entre cada cremita. Y ahora la piedrecita esta, pues, como una sesión hecha en casa de espada, ¿verdad? Y ahora el último productito, como os digo, es este bálsamo en formato líquido. Honey Milk. Nos pone aquí como leche y con miel. El botecito está aquí así. Pone Honey Milk. Y esto es lo que nos pone. Y pues esto también me gusta un montón, pero yo la verdad que soy un poco obsesionada con los labios. No obsesionada, pero sí que soy incapaz de dormirme sin aplicarme mi bálsamo y dejarlo toda la noche actuando. Porque odio cuando se me quedan los labios secos que duelen. Y vamos a ver qué tal. El aplicador es súper grande. ¡Oh, qué bien huele! Huele como a caramelito, así a una miel, pero sutil. Porque yo la miel de por sí no me llama, ¿eh? La verdad, a miel muy dulcecito, muy sutil. ¡Qué rico! Vamos a aplicarlo. Se siente súper bien. Y tiene un olor tan rico que yo no sé cómo no me estoy chupando los labios, de verdad. Se siente súper untuosito, súper hidratante. Parece que llevo un gloss. La verdad que me ha gustado un montón. Estoy deseándole aplicármelo y dejármelo toda la noche para ver qué tal me levanto con los labios. Mi piel ha rejuvenecido 10 años después de hacer este vídeo. Y bueno, pues nada, como os he dicho, os dejo por aquí nuevamente mi código de descuento para que lo uséis en cualquier cosita que os compréis en Stylebana. Y también vais a tener todos los enlaces de todos los productitos en la cajita de info. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, que os haya entretenido. Y que me dejéis en los comentarios cuál es el producto que tenéis más ganas de probar de los que me habéis visto. Os mando mil millones de besitos. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!